Queremos justamente participar a la sociedad de esta nueva tarea de esto que hemos emprendido que tantas veces hemos difundido gracias al trabajo también de ustedes esta difusión de dar a conocer este patrimonio histórico de nuestra ciudad pero no solamente tenemos que difundir sino también impartir acciones y justamente una de las acciones además de valorar este patrimonio que es tan importante poner en función trabajos para poder conservar y de aquí se trata que bueno hemos tenido la suerte que se ha unido a nuestro grupo el arquitecto Raúl Cabo de Vila quien conoce teóricamente y técnicamente todo lo que necesita la conservación de un patrimonio y bueno se ha acercado a nuestro grupo y ha donado como quien dice su trabajo de profesional es decir que no solamente tenemos su trabajo sino también en este año hemos recibido la donación de una institución denominada ETI que es un grupo de tangueros del interior que se realizó en nuestra ciudad ese accionar cultural y la gente del grupo que se radicó en nuestro hotel donó para el hotel de los inmigrantes un buen dinero con lo que nosotros hoy estamos trabajando es decir hemos reunido una serie de acciones y hoy estamos mostrándoles a la sociedad de Belville en qué punto estamos El director de la obra Raúl Cabo de Vila dijo Yo hice un diagnóstico de todo lo que hay que hacer acá que es muchísimo pero bueno había que empezar y con el dinero este que contamos que no es muchísimo pero bueno hemos empezado la restauración desde el salón principal del ingreso principal que estaba muy deteriorado que había rajaduras en las paredes, revoques caídos y bueno entonces hemos comenzado a hacer esto entonces queremos mostrarlo para que la sociedad de Belville conozca de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo y bueno yo siempre digo que hay que empezar después que se empieza hay que tratar de no parar más así que bueno estamos haciendo esto acompañado con una persona que trabaja bastante conmigo que es Franco Luna que es de mi confianza y que desarrolla una tarea muy correcta para todo lo que está haciendo falta acá estamos haciendo un... ya lo va a explicar él un poco después que estamos haciendo y bueno así que lo importante es haber comenzado también tenemos que agradecer a Grupo Construcciones porque nos ha donado el material para esta primera etapa cosa que no es poco así que bueno es muy importante la colaboración del resto de la gente de Belville quien pueda hacerlo, todo lo que puedan será bienvenido así que bueno por ahora esto es lo que estamos haciendo y lo importante es que ya empezamos Además está decir que esto es indudablemente un patrimonio artístico importante por ahí la cultura conservacionista en nuestro país no está muy desarrollada No, no, pero bueno este hotel se había venido muy abajo esto está muy deteriorado lamentablemente hay cosas que son irrecuperables y otras que sí entonces bueno con buena voluntad, paciencia y un poco de criterio vamos a sacar adelante, no digo todo pero bueno partes importantes que tiene esto y también intentamos de que en este salón se use para algún espectáculo para exposición de cuadros, de fotografía darle un uso que no tenía hasta ahora era un salón cerrado, un depósito de chatarra ahora se va a transformar en otra cosa importante También conversamos con el responsable de los trabajos Franco Luna A mí me consulta Raúl, yo estaba con él, yo estoy en una red estamos haciendo una obra en la capilla de la medalla milagrosa y bueno y me comentó que si me interesaba venir a ver el hotel de los inmigrantes que había que hacer unos trabajos y a su vez que debatiéramos que se le podía hacer así que le dije que sí me interesó porque me gusta también colaborar a medida que uno puede y nos llegamos y bueno había ciertos lugares puntuales que tenían ingresos de humedad y fisuras importantes entonces se le realizaron unos trabajos para trabar las paredes que esas fisuras no siguen corriendo y se impermeabilizó los lugares que le estaba ingresando humedad ¿Por el techo era eso? Por mojinetes y lugares puntuales de los techos porque se ha trabajado en la parte exterior han hecho unos galeros que han reformado sería la parte que usan los chicos en el colegio entonces cuando se caló a trabajo y dilato ahí tuvimos que realizar unos revoques y bueno, solucionando ese problema porque si no lo que hacíamos adentro no iba a dar resultado después adentro se buscó la solución de hacer algo y mantener más o menos la estética del salón porque no podemos hacer algo tampoco moderno entonces debatiendo ahí con Raúl decidimos mejorar todo lo que eran los revoques a medida de que sigan manteniendo la estética actual de las paredes o sea, no cambiar nada, que siga como estaba lo que sí, como se puede observar, se hizo todo nuevo lo dijo Raúl agradeciéndole a Gropo que le donó los materiales estos y bueno, y la gente que trabajamos nosotros acá con los chicos para sacar esto adelante ¿Cuánto tiempo calculás que te puede llevar esto? Y yo calculo si el tiempo nos acompaña y que justo nos ha agarrado esta lluvia una semana más debe estar quedando esto terminado es este salón y la sala de helado que tiene lugares puntuales ya la han arreglado pero hay lugares puntuales que le siguen filtrando humedad